¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles a toda la gente que nos ve y nos escucha por Canal 44 y por Red Universidad. Y el día de hoy es buen momento para hablar de la grandiosa FIL, de este evento que tiene casi un millón de personas que lo visitan, que tiene muchísimas exposiciones de libros, editoriales que traen fiesta, cultura, alegría, educación a la ciudad de Guadalajara y que se ha consolidado como el espacio más importante que la gente quiere, la gente defiende. Y lo vimos, esto a pesar del boicot que organizó el gobernador Enrique Alfaro a la Feria Internacional del Libro, donde de manera descarada mandan a funcionarios como Secretario de Educación o como Secretario de Desarrollo Social, a diputados y diputadas y a muchos funcionarios a manifestarse, aunque esto no lo crean, contra la Feria Internacional del Libro y contra las personas que lo organizan. Precisamente por eso necesitamos la Feria del Libro, porque si tuvimos la posibilidad de leer más, de estudiar más, de escuchar las opiniones de tantos conferencistas que vinieron a compartir los modelos académicos y de democracia que se deben de utilizar para tener y construir una sociedad de más derechos, pues entonces nunca habría nadie que se manifestara contra un evento como este. Es precisamente por la falta de cultura y la falta de educación que se generan esas condiciones, por la falta de entender la sana convivencia entre los jaliscienses, porque se meten a términos de polarizar, de criticar, de señalar, de quererlo controlar todo, como lo hemos visto en los últimos meses y en los últimos años, para adueñarse de cada espacio que tiene la vida pública en el Estado de Jalisco, como lo hace el Poder Judicial, el Instituto Electoral, como ha sido el Instituto de Justicia Alternativa, como lo han sido los otros espacios, como el Congreso del Estado, que lo han controlado de esta manera, con caprichos y berrinches, pero afortunadamente salió la gente a defender a su fil, a defender a la Feria del Libro, a defender a la universidad y lo que conlleva y lo que significa la educación y ese evento para la ciudad. Miles y miles de niños, de niñas, de jóvenes, de adultos estuvieron presentes, no únicamente en sus pasillos, sino también en sus salones para escuchar a muchas personas con planteamientos críticos y propositivos que nos permite la sana deliberación y construir una mejor ciudad y un mejor Estado. Por eso hay que invitar a todos los funcionarios a que vayan a esta fil y a todas las fil que existen, para que entiendan que las manifestaciones son de los ciudadanos para defender los derechos a la cultura, a la educación, a una vida libre de violencia y a tantos derechos que debemos garantizar que solamente en la cultura y la educación vamos a encontrar esa sana convivencia. Vamos a desearle larga vida a la Feria Internacional del Libro y a la cultura y a la educación. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Señal Directar Señal e Luis Chase Carlos el quella